Entre el 19 y el 28 de marzo, Bolivia y Chile acudirán ante los jueces de la Corte de Justicia de La Haya para llevar adelante las audiencias orales por la demanda planteada en 2013 por nuestro país ante la Corte de Justicia de La Haya para negociar una salida soberana al mar. Sin embargo, en las últimas horas renunció el embajador en misión especial de Chile, Gabriel Gaspar, quien tenía como misión contrarrestar la campaña internacional boliviana. Entonces yo creo que es la etapa crucial, es la etapa en la que evidentemente ante los jueces se van a poner de manifiesto los mejores argumentos y ahí es donde nos veremos. Yo entiendo que se ha bajado ya uno de los miembros del equipo chileno, ¿no es cierto? Entiendo que el señor Gaspar, que era una de las personas que en su momento la presentaron como el Messi de la diplomacia chilena, bueno, se quedaron sin Messi. No, ahora quién pondrán, no tengo idea, buscarán otro Messi. Entre tanto, Bolivia prepara reuniones previas a las audiencias orales a desarrollarse en marzo para recoger opiniones. Este miércoles habrá un encuentro con ex cancilleres y la próxima semana se reúne el equipo jurídico nacional e internacional en Holanda para afinar los argumentos. Este es un año muy importante. Obviamente la fase de alegatos orales es la parte final, determinante, desde el punto de vista de exponer posiciones. Obviamente, después vendrá el dictamen, el veredicto de la Haya. Pero ¿qué es lo importante este año? El electo presidente de Chile, Sebastián Piñera, decidió mantener al equipo de agentes parte de la defensa de los intereses de su país en la demanda marítima boliviana en la Corte Internacional de Justicia y jurará ante el Congreso Pleno el 11 de marzo para asumir la presidencia de la República, seis días antes del inicio de las audiencias orales.